En este video configuraremos Chamilo para que pueda ser visible por otros dispositivos que están conectados en una misma red. Para ello necesitamos tener un servidor donde está instalado Chamilo. Este dispositivo tiene asignado una dirección única IP. Puede estar conectada por cable o de manera inalámbrica por Wi-Fi a un router. El router puede conectarse de manera cableada a otros dispositivos como también de manera inalámbrica a una tablet, a una laptop, a un celular. Empezaremos abriendo el programa Champ, que es el programa que permite que nuestra laptop se convierta en un servidor web. Corremos los servicios, esperamos que cargue. Le damos clic en el botón Admin para que nos cargue la ventana del servidor web. Esperamos un momento. Bueno, cerramos esto. Para ingresar a nuestra plataforma debemos escribir localhost slash Chamilo. Bien, de esta manera podemos comprobar que nuestra plataforma Chamilo está corriendo perfectamente sin problemas. Para que yo pueda conectar este servidor web con otros dispositivos, yo tengo que conocer la dirección IP del servidor. El servidor es la computadora donde está instalado Chamilo. Le doy clic aquí, configuración de red e internet. Clic en propiedades. Bajo. Y debo encontrar esto, dirección IP v4. 192.168.18.15. Esa es la dirección IP de mi servidor. Ahora voy a entrar a otra PC. En esta otra PC voy a escribir esa misma dirección. Termino en 15. Entonces, escribo 192.168.18.15. Bien, efectivamente me está cargando esta ventana del servidor. Ahora voy a entrar a una tablet. Lo mismo, escribo la dirección IP y también me carga esta ventana. Con lo cual, nuestro servidor web nos muestra que está funcionando. Ahora voy a escribir el slash Chamilo. Bueno, ya tengo la dirección IP. Escribo entonces slash. Adiciono slash Chamilo. Y me carga una ventana que sí es del servidor web de la plataforma Chamilo. Solo que no está funcionando correctamente. No funcionan los enlaces. No hay dibujos. A ver, en la otra PC también voy a probar. Después de la dirección IP del servidor, escribo slash Chamilo. Y de igual manera me carga una ventana que no me está mostrando lo que yo quiero. No está funcionando a la perfección. En mi servidor web, sí, funciona bonito. Yo quisiera que en otra PC, que en la tablet, se vea así. Para ello, vamos a recurrir, ahora sí, a configurar Chamilo. Esta es mi dirección IP. Recuerden esto. Termina en 15. La asignación de IP es automática en mi caso. Es el router quien me asigna una IP. Voy a configurar Chamilo. Voy a ingresar a Explorer. Busco la carpeta HTDocs. La carpeta Chamilo. Dentro de Chamilo, debo buscar la carpeta APP. Ingreso a esa carpeta. Luego, ingreso a la carpeta CONFIG. Y luego, busco el archivo CONFIGURATION. Está aquí. Clic derecho. Editar. Y dentro de este archivo, voy a buscar donde diga... Donde diga root web. Root guión bajo web. Aquí está. Voy a cambiar esta frase, esta palabra, localhost, por la dirección IP que tiene mi servidor. 192.168.18.15. Claro, esa es la dirección IP que tiene mi servidor. Le doy en guardar. Minimizo, minimizo. Cierro. Voy a parar y reiniciar el servidor web. El servidor Apache y MySQL. Una vez reiniciado, actualizo. Y ahora sí, ya funciona. Ahora voy a la otra PC. De igual manera, actualizo. Y ya está corriendo. Ya está. Ya podemos visualizar nuestra plataforma, Chamilo. Desde otros dispositivos. Esto funciona sin internet. Todo esto está trabajando sin internet.